Una integrante de la población LGTBI aspira al Consejo Municipal de Valledupar con el partido Gente en Movimiento. Con sus propuestas de inclusión, anhela ocupar una curul en la corporación. Más que un anhelo, ustedes conocen que hemos venido trabajando y yo como persona, ustedes que me han abierto los micrófonos en más de una ocasión porque amo Valledupar. Hoy por hoy coloco mi nombre a consideración de todos los valduparense porque siento que son unas luchas que hemos venido continuamente trabajando y que es más que un deseo es poder trabajar por Valledupar. Sabemos cómo ha sido el tema de las administraciones pasadas, lo que han hecho los otros concejales y hoy por hoy la comunidad, la clase social, las clases populares manifiestan a colocar sus criterios y yo no podía ser ajena a eso que hemos venido trabajando. El partido que me representa es se llama Gente en Movimiento, un partido alternativo que viene del departamento de Calda que también ha venido a hacer una incidencia en su territorio y para nosotros ser pioneros en este partido que construye y que ha tenido y recogido todas las poblaciones vulnerables porque no solamente yo como mujer transgenerista o persona con una experiencia de vida trans ha querido sino también en la plancha que hoy alternamos estamos personas víctimas del conflicto armado, mujeres campesinas, personas con discapacidad y no estaba también ajena la población LGBT hace este aporte que hoy por hoy coloca y posiciona a una candidatura y a un abanico amplio que puede permitir que la población valduparense pueda elegir con una mayor satisfacción y no hagamos como las vacas siempre estar en el proceso de rumiar y repetir, repetir lo mismo. Hoy por eso coloco mi nombre a consideración de todos los valduparense, mi nombre es Juliana Ángel, Gente en Movimiento Número 14 y bueno, con el doctor Álvaro Portilla en la cabeza de todo este proceso. Trabajar contra las hegemonías y las esferas políticas cuando no viene de esos clanes, había dos alternativas, o ser subyugado o adiestrarme y ponerle todo mi liderazgo y mis luchas a las clases políticas o realmente confrontarme y llevarlos hasta las últimas distancias y creo que este espacio ya que me lo están dando es para convocar a todos los que hoy nos proclamamos como alternativos a hacer un frente amplio y llevarlos y poder abarricarnos y poder llevarlos hasta una posible victoria para nosotros como los alternativos porque la verdad no existen las garantías, no podemos creer que ellos de un mañana a un día siguiente puedan cambiar lo que hoy por hoy siempre se ha manifestado. Los concejales actuales, yo soy consultiva, hago parte del Consejo Consultivo de Mujeres y sabemos cómo se van trabajando este tema político y la verdad los concejales han siempre estado muy callados que ha sido una de las cosas que yo siempre he criticado, nunca han propuesto, nunca han sido unas personas que hayan trabajado por el desarrollo a decir quiero saber qué pasa con la necesidad de las comunidades vulnerables, ellos solamente han callado y han guardado una distancia a ver cómo todo lo dirige el alcalde, no creo que un concejal esté para eso, un alcalde es que lleve, un concejal es para que lleve la vocería de los pueblos y haga una gestión oportuna, no para prometer trabajo porque los concejales no tienen esa magnitud, pero sí podemos llevar desarrollo, representar nuestras comunidades y nuestros sectores sociales. Bueno, invitar a todos los valduparenses, no solamente por mí sino los que hoy por hoy nos proclamamos alternativos, apoyarnos, si pudimos cambiar un país podemos transformar nuestro Valle de Upar. ¡Gracias!